Hoy te traigo Más libretas, de bodega ahorrera, esta vez, de una nueva sucursal, mucho más surtida, aunque, con precios similares, pero con más opciones. Empezamos con la marca Pengir, de 90 hojas, que por ningún lado dice, el precio, pero ya vimos en la sucursal anterior, que son las más baratas, quizá, por eso, no se lo ponen, para que lleves otras más caras, como estas, que ya tienen diseños en la portada, y, no había en la otra bodega. Y sigue sin aparecer, el precio, de, las de Pengir, no, no lo pusieron, acaso, tú crees, que, será a propósito. Y, después están las de los dos precios siguientes, que ya vimos en otras bodegas, pero, con más surtido, y diseños. Aunque estas, apenas, las estaban poniendo, quizá sean demasiadas, para una sucursal pequeña, que no parece que venda mucho, porque, la mayoría, de las cajas estaban cerradas, tal vez necesiten, más personal, o, quizá las guarden, para otro año, ponerlas más caras, ¿tú qué crees? Ahora, sigamos, con la sección, de, carpetas, y más carpetas, de diferentes tamaños, y, colores, también estaban los portadocumentos, así como las tablas con clip, y hasta post-its, aunque, luego los precios no coinciden con el producto. Lo que casi no había, eran los protectores, para las hojas, solo ese paquete de 10 piezas. También podemos encontrar, papel, para imprimir, o quizá, hasta para manualidades, porque hay, tanto las hojas blancas, como paquetes con hojas de colores, además de, las hojas que dicen ser ecológicas, y, más caras, por supuesto, dime si tú, las has probado, alguna vez. Luego pasamos, a una sección, con algunas libretas, plástico, para forrarlas, más carpetas, y hasta, algunos libros para colorear, además, de mucho papel de colores, para forrar libretas, y algunos rollos de foami, tú, lo habías visto en esta presentación. En esta sección, puedes encontrar, diferentes tipos y tamaños de libretas, como las de tamaño pequeño, tipo diario, con variedad, de diseños, pero si las tienes que forrar, no importan. También, libretas, libretas cocidas, con pastas de colores, y la misma marca, que las primeras, aunque el precio, es tres veces mayor. Y unas pequeñitas, con 60 hojas de rayas, y dos libretitas, cada paquete. Así como los blocs de notas, también de rayas, pero muy coloridos y sin pasta, que dicen ser adhesivas. Aquí te muestro, una de las libretas grandes, que se sentía bastante pesada, por lo que quizás sea mejor, dos más simples. Ahora, te mostraré, algunos de los estuches, que no estaban empaquetados, y que son de los más simples y económicos, como estos, verdes y rojo, que siempre costaron entre 9 y 10, y ahora valen 15, pero son los más baratos, y, estos otros que también son simples, por ser estampados, su precio se va hasta los 59, y estos otros, redonditos, sin dibujos, cuestan la mitad. Estas cajitas dobles, en la entrada costaba 17 y aquí 30, la misma, aunque, aquí hay más colores. Y, ahora sí, viene lo bueno. Aunque, hay muy pocas opciones, los blocs, de hojas gruesas, para dibujar. Primero esta, este de 20 hojas, pegadas, por la parte superior, es de 150 gramos, y una medida de 32, por 24 centímetros, y, que aumento, bastante, desde el año anterior, y a veces, el papel, tiene como basuritas, como reciclado, más los de la cinta roja. Esta segunda opción, que también, está más cara, que, el año anterior, es de la Miami marca, pero diferente, presentación y gramaje. Tiene 30 hojas, blancas, además, de las delgazza para proteger, esta libreta cuenta con espiral, y las mismas medidas, que la anterior, 24 por 32 centímetros, y un gramaje de 135.